NUESTRO relato Cuando me limpio yo, mi salchicha Mi salchicha No parais de quejar Se haces duchándote aquí en medio que se te viene toda la salchicha Se la ducha, no mire No mire hombre, no me mire salchicha Es que me gusta mirar, ya lo sabes Además no tendríamos este problema si hubiesen venido los de la supuesta reforma separada del baño No, no, si han venido, han venido, me han puesto aquí una sauna genial Ah si, pues tú me dirás que han cambiado Porque el baño sigue aquí en medio Bueno, eso es tu problema, haberme echado de la habitación principal Oye, ¿cómo es que mi problema? Ah, pero es verdad, espera, esto no es de alta gama No hombre, alto baño No, 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 esto El baño así no es de alta gama Trolli ¿Han venido los de la reforma? No lo sé, estaba haciendo el desayuno ¿Pero cómo que estabas haciendo el desayuno? Que la casa, yo quiero una casa de alta gama Y esta casa no es de alta gama Yo quiero alto desayuno ¿Quieres desayuno o no? Si, que hay Salchicha con huevo Pepe, la salchicha es tuya o de timba Es la salchicha Es mía, es mía Ah bueno, entonces sí me gusta Oye, pero que la mía está más fresca Me acabo de duchar Eres un poco guarro tú, ¿no? Cambiando de tema ¿Qué estabas haciendo Trolli? Estaba viendo ahora de mi clino 2 Pero si está apagado la tele Eh, pues por eso mismo Si no existe la serie Ah, bueno, vale, pues ahí te quedas Me voy de paseo, alguien se viene ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡No! ¡Chicos! ¡Pero qué pasa aquí! Que los de la reforma no están subido La casa Muy alta la casa, eh Pero que la casa tenía que ser una casa alta gama En una casa alta ¿Cómo se supone que vamos a bajar ahora? Nos vamos a morir de hambre en cuanto se acaben las salchichas Pues salga por otro lado Tú tranquilo que hay que salchicha para todos No, no, no Oye, la mía se acaba No, no, quiero salir de aquí ¿Cómo salimos? Espera, a lo mejor ¿Se llega al jardín? Igual al jardín sí llega Es muy peligroso eso No, 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 ten cuidado, no os caigáis No, 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 no No te piensas vestir Oh, hola, que se me ha olvidado la ropa adentro No, 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 déjalo Déjalo, déjalo Ahora lo importante es ver como baja ¿Eh? ¿Qué van a ser estos ascensores? Son agujeres super peligrosos Tiene que la pinta de ser un ascensor, eh Hombre, pues uno bueno y uno malo O sea, son descensores Uno malo Hombre, pues uno para la caca y otro para el resto de cosas Bueno, el bueno entonces es el de diamante Obviamente sea el de personas, ¿no? ¿Cómo va a ser el bueno el de diamante si TNT al final? De gracia Ah, entonces el bueno es el de TNT Pero de TNT te explota Espera, espera, yo creo que alguien está jugando un otro cerebro, eh A ver... Tienes razón, a lo mejor, a lo mejor no es de real No, si es real, si es real Corre, corre ¡No! ¡No! ¡NOOOO! 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 Chicos, he tenido una pesadilla horrible Soñé que pedíamos una reforma Para arreglar el baño y en vez de una casa de alta gama Nos ponían una casa super... No ha pasado pero Venir 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 hay que averiguar cómo bajar de esta casa infernal y tuve cuando quieras Entonces si la tnt real obviamente el bueno es el diamantito no que no es que tiene tres del fondo animal Sí pero es psicología inversa juegan con nuestro cerebro Venga vamos por aquí para abajo Estoy vivo chicos Estoy vivo estoy vivo Yo tambien Por aquí seguro que esta la bajada Hay que seguir bajando Que es eso Es MickeyFlag.exe No me pastilles Otra vez Otra vez que asco Estamos en un bucle No 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 pero si seguimos arriba Pero por qué Estoy cansado de ver hora de Michelino 2 Pues esta la tele apagada Y como salimos del bucle Entonces tenemos que bajar Si el diamantito que parecía bueno pero que luego parecía malo Era el malo entonces la tnt que parece mala Pero luego es buena Es buena no Pues claro como dices en principio Espera 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 No nos explotamos Vale esta bien esta bien Ah vale guay pues ya estamos hablando Más agujeros Más agujeros no ahora agua contra lava Yo por ahi no bajo Antes de elegir elige bien eh que no me quiero volver a duchar No me quiero volver a duchar otra vez Que si que el bueno es el agua me caso No pero a ver si antes el malo que parecía malo era malo Ah no claro tienes razón tu No 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 yo por la lava no me tiro La lava no Entonces todo es por el agua Por el agua por el agua Pero si es psicología inversa otra vez Que no es psicología inversa mira Claro Pues yo me creo que si es psicología Si que Que se han puesto en el agua Entonces si que era la lava Esa es la falsa Eso da Por la lava todos la lava es buena Menos mal que dije que era la lava eh Pero si estabas diciendo que era el otro No tienen ni idea Y ahora Más agujeros oro Contra caca Inversa inversa eh otra vez yo creo Caca Si antes la buena era buena Y la mala era mala Y luego la Ya me he liao La caca es caca y la buena es buena Ambrocio elegiria el orito siempre No y ademas esto me huele muy mal eh Como se comen un mojón como se han disparado A mi tambien vamos a poner oro todo No 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 que Ambrocio no muristo Pero eso es bueno significa que no es un gran rival Venid seguidme compañeros No 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 Los matan O si que es Dale 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 Por aquí Por aquí pringados Pues si que es por aquí Que es por las nubes los nubes Os han matado un cerdo Si os habéis comido una Si si se han comido un mojonazo eh Siempre dije que eran los nubes No 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 nunca dijiste que por aquí se altas que fue el otro Oye que yo nunca me quise Cuidao que casi me empujas a otro agujero Yo dije que Ambrocio burrito Obsidiana o Verroc Son los dos los que más fuertes Imagínate que no se encierran Pues la obsidiana es La obsidiana no es de una escapatoria Mejor la Bedrock que es mucho más resistente Es más fuerte Hombre pero este también es resistente y fuerte Resiste a explosiones Y se llama Bedrock Cama Roca Así que yo me he pedido esta Definitivamente eso es un argumento a favor eh Así que yo me la jodeis por la obsidiana Lava Lava Salir salir a picar esto TIPA 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 claro es Verroc El verroc no se pica TIPA tampoco Pobre tipo Se han muerto Uy Estaba claro que la obsidiana iba a ser la buena Pero y que tiene este pico Tiene Eficiencia 99 Mira si espera Mira que deben ser los últimos agujeros Y la mía Temos que elegir el agujero de trolley O el agujero de Mike Oye yo no quiero que entréis por mi agujero ¿Para que quieres elegirlo? ¿Para salchicha de antes o que? Si que esta muy rica Jajajaja Que traidor Si si que esta lleno de pelos Jajajajaj Que asco Bueno vale 3 1 2 No se os pasa de bajar No 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 Seguimos en el bucle Si Yo creo que hasta que no te como mi salchicha No se acaba el bucle Asi que venga empieza La Px Tx Gracias por ver el video.